Que bonitos, que bonitos son tus ojos, que bonitos, que bonitos cuerpecito Tranquila mami Cuando me miran tus ojos yo me vuelvo loco, loco, y si veo tu cuerpecito yo me pongo muy nervioso Cuando me miran tus ojos yo me vuelvo loco, loco, y si veo tu cuerpecito yo me pongo muy nervioso Que bonito, que bonito son tus ojos, que bonito, que bonito cuerpecito Esa linda cinturita que mueve cuando vas caminando Cuando pasas por la esquina todos se quedan mirando Esa linda cinturita que mueve cuando vas caminando Cuando pasas por la esquina todos te quedan mirando Mami, manchete pa' ti mamita Daría la vida por pasar tus labios Daría la vida por tener tu cuerpo Daría la vida por pasar tus labios Daría la vida por tener tu cuerpo Para besarte, para tenerte Para besarte, para tenerte Y para besarte, para tenerte Mami, para bailar y cantar mamá Oye mamita, vamos, mamá Mami, para bailar y cantar mamá Para besarte, para tenerte Para besarte, para tenerte Viene un mami con la cintura ahí Tranquilita, tranquilita Viene un mami con la cintura, te gusta mami ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Viene un mami con la cintura, te gusta mami